No te pido que siempre estés de acuerdo conmigo, pero a los niños tenemos que poner siempre por encima de todos nosotros. Por los niños con discapacidad, más unidos que nunca. ¡Despertate! ¡Despertate! Esta no es una Teletón más. Después de no haber llegado a la meta hace solamente un año, hoy nos enfrentamos a una gran prueba de fuego. ¡El tablero! ¡14.400! Estamos aquí priorizando a nuestros niños y niñas y a sus familias. Un momento donde el Paraguay muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos en torno a un propósito noble. La primera donación de la noche, la zona del bañado. Tenemos el camiontón que va a estar corriendo por todas las ciudades. Las marcas patrocinadoras se unieron para atraer la suma de... ¡4.748 millones! ¡Buen día, Paraguay! ¡Final! Niñáño, mu�를 pa' lo perro. Niñáñame, el aisame para ahora sí. ¡Chau! ¡Chau! Aún llega mi pasajero y ya. ¡Añigán! ¡Yo pa' laта libre! ¡Añagá! Gracias a vos, Teletón llegó a Paraguay, Roberto. Gracias a esto hoy somos todos iguales. Tenemos que honrar la memoria de una persona que también nos dejó físicamente hace muy poquito tiempo. Uno de los ideadores de esto que se llama la comilona de Teletón. No se olviden que la peor discapacidad es la indiferencia. Un mapa que tiene rojo y verde, no estamos hablando de Teletón. Todo lo que está en rojo está por debajo de lo que habitualmente estamos recaudando. Es un derecho de todas las personas tener una vida inclusiva. Es el producto del trabajo de Ignacia y de Carlos. Es la donación de ellos para esta Teletón. Somos capaces o no de ponernos por encima de nuestras diferencias. Somos capaces o no de mirar lo que tenemos en común, que es muchísimo. Que sepan que tener una discapacidad no significa que ahí nos cortan nuestra historia. Vamos a acompañar a todos esos voluntarios que en este momento también se están mojando. Este es un triunfo del Paraguay Solidario. Gracias. 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 Gracias.